Práctica de control de motores utilizando el timer 1 como PWM. El equipo está conformado por Gómez Rosas Paloma Estefanía, Cruz Julio María José y su servidor Hernández Lander Marquantáneo. Para elaboración de nuestra práctica hicimos uso del modo PWM en fase correcta. Este modo nos proporciona una generación de forma de una PWM de alta resolución. En el modo PWM de fase correcta el contador se incrementa hasta que el valor del contador coincida con top. Cuando el contador llega a top cambia la dirección del contador. Asimismo el valor de TCNT0 será igual a top durante un ciclo del temporizador. En la imagen podemos ver el diagrama de tiempo para el modo de PWM de fase correcta. Para la configuración del timer 1 se habilitó el registro OCR1A como un contador que se encuentra oscilando en el pin PB3. Su modo de operación es PWM en onda correcta de la forma 1 y contiene 8 bits. La frecuencia establecida es de 16 MHz y la frecuencia de base es de 10 KHz. Para lograr el funcionamiento deseado se especificó una frecuencia del CPU de 16 MHz. Asimismo se utilizó la librería timer 1 y CLK, estas proporcionadas por el docente. Se especificó un valor base para el ciclo de trabajo que en este caso se obtuvo con la fórmula antes especificada con un valor de 99. Se utilizaron los dos servicios de interrupciones para el incremento del ciclo de trabajo y para su decremento, siendo este IN0 y IN1. Únicamente en la función principal se declaró el estado inicial del motor y sus salidas hacia el puente H. Y únicamente se especificó que al pulsar el botón conectado a PD1 el motor se encendía. Para después especificar en el timer la forma de operación, el factor de preescalamiento y declarar asimismo dentro de la BRIN los botones para el incremento, decremento y la habilitación de sus resistencias al pull-up. Asimismo como las salidas al puente H y la habilitación de las interrupciones externas y estas como se iban a dar en un flanco de subida.